El general Wesley Clark, político y antiguo general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ha declarado en una entrevista con la cadena norteamericana CNM que, la organización terrorista del Estado Islámico fue creada gracias a la financiación de nuestros amigos y aliados, con el fin de luchar hasta la muerte contra Hezbollah. Las declaraciones de Wesley siguen a otras de los dirigentes israelíes, que afirman que la principal amenaza para la seguridad de Israel proviene de Irán, Siria y Hezbollah, y no de ley o al-Qaeda, informan o la ley Make Media. En otros términos, el objetivo principal de crear el EI, según Clark, fue la de garantizar la seguridad de Israel frente al Hezbollah, su principal bestia negra. Las declaraciones de Wesley vienen a confirmar también las acusaciones iraníes, iraquíes y sirias, según las cuales el EI fue creado por la CIA y otros servicios de inteligencia. Conviene recordar en este contexto la gran cantidad de municiones estadounidenses lanzadas por aviones al grupo Tarsir y durante los combates entre el ejército y las fuerzas populares iraquíes. El general Wesley Clark es el antiguo dirigente del mando europeo de Estados Unidos, que comprende todas las actividades militares norteamericanas en los 89 países y territorios de Europa, África y Oriente Medio. Por otro lado, él fue comandante supremo de los aliados en Europa SETEUR, lo que le otorgó el mando total de las fuerzas de la OTAN en Europa de 1997 a 2001.